Déjenme darle algunos consejos importantísimos para que el acercarnos a la mesa traiga el fruto que Dios quiere para nuestras vidas y que nosotros obtengamos también el fruto que anhelamos, que hemos aprendido en la Biblia, que se da como consecuencia de acercarse adecuadamente a la mesa del Señor. Déjenme decirle que, primero déjenme hacer una oración. Padre en el nombre de Jesús abre nuestro entendimiento Señor, ábrenos las escrituras papito lindo, por amor a tu santo nombre ábrenos tu palabra y permite que nosotros estemos dispuestos para abrir nuestro corazón y que tus pensamientos y tus palabras se hagan rema en nuestra vida. Gracias Señor, gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Estaba diciendo que hay beneficios extraordinarios cuando uno se acerca a la mesa del Señor. Eso lo podemos ver a través de toda la Biblia. Uno de ellos lo vemos en el libro de Génesis cuando Jacob está ante su papá Isaac y entonces el papá le dice, dame de comer, y se come en la mesa, es una tipología, dame de comer para que te bendiga. Ahora, si eso es sombra de Dios, el dame de comer habla de alabanza y de adoración, pero está hablando de mesa, los beneficios que venían a través de la mesa. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y ahí mismo ungiste mi cabeza con aceite. Es impresionante porque está en la mesa, hay enemigos, pero hay provisión y hay unción y hay gozo. Entonces, en la mesa siempre hay cosas hermosas, pero en lo literal, en lo material, en lo físico, nosotros tenemos ejemplos de cosas que no se deben de hacer en la mesa porque no es educado. Yo me recuerdo que a mí me enseñaron, no sé de dónde sacaron esa idea, pero algunas cosas no se podían hacer en la mesa. ¿No se acuerda usted? No pongas los codos en la mesa. No sé qué versículo agarraron mis padres o qué Biblia utilizaban, pero no se podían poner los codos en la mesa. No comas con la boca abierta, no enseñes la comida. Porque hay gente, hermano, que está comiendo y le quiere hablar a uno y le lanza de su comida al plato de uno. ¡Ah, qué chucos! Uno de repente dice, ya no quiero comer. Pero ¿por qué si está tan rico? Sí, pero yo ya no quiero. Hay cosas que no se hacen en la mesa y que nos lo enseñaron. Y yo la vez pasada estábamos comiendo con unos hermanos, unos pastores que tenemos en la Argentina. Y entonces uno de ellos empezó a contar una suaventura de sanidad interior, pero no almática, sino que gastrointestinal. Y entonces estábamos en la mesa. Yo no me atrevía a decirle nada, pero el otro hermano que estaba ahí le dijo, ¡Che, que estamos comiendo! Porque en la mesa hay cosas que no se hacen, ¿verdad? Pero eso al aplicarlo a la mesa del Señor es exactamente lo mismo. En la mesa del Señor hay cosas que no se hacen. En la mesa del Señor nosotros no debemos de permitir contaminaciones ni mezclas. Ese es un consejo que le estoy dando, porque si no, el Señor le va a decir, ¡Mira, mijito, te vas a comer con el chucho! Y lo saca de la mesa, porque está contaminando. Y lo digo en el sentido chapín, pero realmente esto es lo que dice la Biblia en Isaías 66, que algunos que sacrifican un cordero, es como que estuvieran matando un perro. Bueno, entonces yo quiero hablarle hoy, para que nos acerquemos a la mesa, no para que no se acerque. Quiero dejar bien claro esto. Lo que le voy a decir no es para que no se acerque, sino que si venía con una actitud distinta, la pueda cambiar antes de acercarse. Esa es una de las razones por las que yo siempre ministro la Santa Cena después de la predicación. Porque me parece muy poco tiempo solo decir vamos a participar, y la gente ni siquiera sabe lo que es. Nosotros tenemos dos años, 52 domingos traen los años, pero no, no, no. Aquí serían un domingo, 12, 24 domingos, dos años, de estar enseñando específicamente la Santa Cena en los cultos de Santa Cena. Con el propósito de que se obtenga la bendición que Dios tiene a través de la misma. Son de la única ordenanza que nosotros podemos seguir participando en la Santa Cena. La otra ya participamos, que es el bautismo en agua. No solo dos ordenanzas hay. Bautízate en agua y toma la Santa Cena. Entonces, hoy has venido, te tengo aquí, ¡Aleluya! Para bendecirte. ¿Cuántos quieren bendición? Dios te la va a dar. Solo te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que apartes de ti cualquier contaminación. Ahí mismo donde estás sentado. Que puedan decir, porque corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Ahí mismo puedes decir, Señor, yo he hecho eso. Yo te ruego que me ayudes. Yo me despojo de esa cuestión para poder acercarme a tu mesa y agradarte. Para no comer con la boca abierta. La contaminación es de la mesa. La primera que quiero hablar, y quiero irme rápido, no quiero abundar en explicaciones de cada versículo, aunque ya me estoy columpiando como es mi costumbre, es la contaminación babilónica. Es decir, Babilonia contamina la mesa, nos lanza costumbres, y terminan convirtiéndose en leyes. Eso es bien tremendo. Por eso es que en las oportunidades anteriores, yo le he dicho, yo le he repetido muchas veces, nosotros cuando vamos a nuestra mesa, esa es la mesa del Señor, pero cuando nosotros vamos a nuestra mesa, tenemos que tener algún tipo de actitud muy importante. cuando vamos a comer, por ejemplo, no es el momento para pelear, ni para discutir, ni siquiera para discutir cuestiones de trabajo. La mesa es la mesa, la mesa es rico, hermano. Es para conversar, por eso yo les aconsejo a los hermanos, hermanos, quiten la televisión del comedor, y también del dormitorio, y de la sala. Y entonces, ¿dónde la pongo? Dirá alguien, bueno, no sé, ha sido en su cuarto especial para la tele, pero el momento de comunión, hermano, bendito, amado. Tal vez usted, tal vez la señora se quiere dormir, y usted viendo su programa todavía, por muy sano que sea, y ella va a rugir, hermano, dentro de un rato va a empezar a roncar, pero ahora empieza a rugir. Pero se lo estoy viendo con poco volumen, y me conseguí unos audífonos de esos inalámbricos, sí, pero los cambios de luces que dan, la ofenden. Y en la mesa, hermano, la televisión, De ahí, y todos comían, espérate, espérate. ¿Qué me estabas diciendo? Ya no está. Otra cosa, hermana, perdón, esta es Santa Cena, pero solo, todo por el mismo precio. Mire, cuando usted sirva la mesa, sírvala, y cuando ya la tengas servida, siéntese. Porque le dicen a uno, ya, uno llega, y la señora, y la levanta, hay las tortillas, hay el chile, ya cuando uno termina de comer, ya va a empezar, y se le enfrió la sopa. Dice uno, bueno, no hay televisión, pero no hay plática también, así que, gracias, hasta la vista, me vas a dejar comiendo sola, y pues si vos me dejaste comiendo solo, y amor con amor se paga. No me estoy ministrando, porque a mí no me pasa eso, ¿ok? Pero miremos, qué tipo de contaminaciones, puede tener la mesa, y el Señor quiere que limpiemos, de esa contaminación, para poderla, para poder acercarnos, a esta mesa bendita, y santa, que tiene tantas cosas, tan lindas para nosotros. Miremos lo primero, babilónico, se propuso Daniel, en su corazón, no contaminarse, con los manjares del rey, ni con el vino, que él bebía, y pidió, al jefe de los oficiales, que le permitiera, no contaminarse. Joder, hermano, esa es la primera contaminación, aquí podríamos hablar, muchas cosas, pero yo solo quiero, entresacar una, porque, sé que el Espíritu Santo, en su bendita misericordia, nos va a hacer entender esto, resulta que esta sería, la mesa de Nauconosor, y Nauconosor, quiere decir, según este diccionario Hitchcock, lágrimas, y gemidos de juicio. entonces, ahora que tú vienes a la Santa Cena, puede ser que traigas, la contaminación, de lágrimas, y gemidos de juicio, es decir, puede ser, que no vengas, con la alegría, que deberías de venir, porque, te has estado acusando, y condenando, porque, cuando, hermano, esto es bien tremendo, cuando uno, se empieza a acusar a sí mismo, el siguiente paso, es la condenación, y el paso que continúa, es la separación, y el paso que continúa, es la destrucción, eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia, Romanos 8, 29, 30, 31, empiezan, con las siguientes preguntas, ¿quién acusará? yo solo me quiero quedar, con las preguntas, para enfatizar eso, ¿quién acusará? siguiente pregunta, ¿quién condenará? siguiente pregunta, ¿quién nos separará? ahí está diciendo, cuando tú, aceptas, una acusación, cuando tú, aceptas, una acusación, te puedes llegar, a la condenación, y cuando te sientes, condenado, te separas, lágrimas, y gemidos de juicio, yo eso es lo que veo, incluso, Nabucodonosor, había tomado, a los israelitas, cautivos, porque ellos se habían portado mal, pero, ni modo, ¿ahora qué? ya le pidieron perdón al Señor, ya el Señor los perdonó, ya cambiaron su manera de vivir, pues, pues hermano, yo creo en un Dios, que dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, si no ha aliviado, está el enfermo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿cuántos han pecado alguna vez en su vida? ¿cuántos han pecado alguna vez en su vida? ¿qué pocos han pecado? gracias Señor, me pusiste en medio de ángeles, papito lindo, ¿cuántos han pecado alguna vez? ¿cuántos han pecado alguna vez? ahí está, pero Cristo, cuando usted se arrepintió, no cuando se justificó, porque, si uno se justifica, Dios ya no lo justifica, pero si yo acepto mi pecado, y me aparto, y lo confieso, y me aparto, entonces viene Dios, y me justifica, y cuando el diablo está acusando, sí, pero él hizo eso, ante el juez, Dios el Padre, entonces Dios el Hijo, que es el abogado, dice, sí, sí Padre, es cierto, lo hizo, pero, ya te lo convenzó mi hijito, le dice el Padre al Hijo, ya te lo convenzó, si ya me lo convenzó, y le apliqué la sangre, rociada, y ya no tiene nada, miren, está limpio, y es más, ya ni me acuerdo, eso es lo que dice la Biblia, la Biblia dice, estas cosas, os escribo, para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, ya se lo chupó la bruja, así dice, como dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, y no es un abogáster, es a Jesucristo el justo, es al que sigue los mandatos, las leyes, las reglas, los mandamientos del Padre, por el Espíritu, y que te defiende, porque el corazón contrito y humillado, Dios no lo puede rechazar, dice, no, 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 no me mires así, dice el cantal, los cantales, aparta de mí tus ojos, porque me ha, me he quedado prendado a ti, con una sola tus miradas, entonces, yo tengo que avanzar, tengo que avanzar, pero si alguien vino esta mañana, sintiéndose acusado, condenado, y hermano separado, es el momento para decir Señor, me arrepiento, te pido perdón, voy, si es necesario, voy a confesar esta falta, en la menor oportunidad que tenga, pero se quita de mí, toda carga de acusación, amén, hermano Sergio, no le parece que, demasiado abre usted la puerta, si no soy el que la abre, es el jefe, yo solo le estoy diciendo lo que yo veo, yo solo le estoy diciendo, que cuando le dieron de comer a mi fibocet, ¿se recuerda a mi fibocet? ¿a dónde se le van a comer? ¿a la mesa de quién? ¿y cómo lo sentaban? pero, 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 pero cómo lo sentaban, mire pues, a lo que me refiero es, le ponían un rotulito que decía, el arrimado, y cuál era la orden que había dado el rey acerca de él, que comiera todos los días, de su vida, a la mesa del rey, como uno de sus hijos, no como el arrimado, como uno de sus hijos, ahora, me fibocet tenía un problema, en sus piernas, no podía caminar, eso quiere decir, hay gente que no puede caminar el evangelio, no podía, pero cuando se acercaba a la mesa, el mantel, le tapaba los defectos, porque no comían parados, comían sentados, así que si tú, viniste hoy con alguna acusación, lo que yo te aconsejo, quita esa contaminación, pídele perdón a Dios, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, arrepiéntete, y debes de saber que en Dios siempre hay nuevos inicios, siempre hay amaneceres, siempre hay una segunda oportunidad, tienes que saber que Dios es misericordioso, ahora bien, tampoco te vas a columpiar, porque no se sabe, cuando es la última vez, pero hoy, no es, la última vez, si estás oyendo esto, es que no es la última vez, para los que fue la última vez, seguramente están, sin sentir el frío, bueno, sigamos, ¿cuántos quieren quitar la contaminación de la mesa? o mejor dicho, la contaminación de uno, para acercarnos a la mesa, pero es que, lo que pasa es que uno podría contaminar la mesa, yo podría contaminar la mesa, mi mesa, lo que yo quiero es que no se haga eso, ok, sigamos aquí rápido, sí, estoy todavía en la mesa, Tengo que ser muy puntual, solo voy a leer mejor. El rey Belsasar dio un gran banquete a mil de sus nobles y en presencia de los mil se puso a beber vino. Bueno, aquí habla de otro montón de cosas, hermano, que impresionantes, porque este rey mandó a traer los vasos, por favor, hermano, por favor, este rey mandó a traer los vasos consagrados a Jehová, que habían ellos capturado cuando Jerusalén cayó. Entonces, ellos se los llevaron como su botín, pero los tenían allá, Nabucodonosor nunca los usó. Pero ahora él le estaba celebrando una fiesta a su Dios. Y entonces dijo, ¿por qué no mandamos a traer los vasos de Jehová? A ver, écheme una manita, écheme una manita. Aterríceme en la figura esta. Usted que es predicador. Voy a bajar porque lo miro muy tímido y ya sabe que le voy a poner el micrófono, si está callado, le voy a poner el micrófono ahí para mí. ¿Qué significa mandar a traer los vasos consagrados para hacerlos participar en la fiesta de Belsasar? ¿Qué significa? Recuerda que este rey fue el que le salió una mano y puso en la pared, Mene Mene Tequeluparsin, pesado ha sido y ha sido hallado falto y por lo tanto hoy has quitado tu reino delante de ti. ¿Sabe qué significa? Ya que no me quiere hablar, está muy mish usted ahora. ¿Sabe qué significa? Que el rey de Babilonia ande en búsqueda de los vasos. ¿Usted es un vaso? ¿Cuántos quieren un tu vaso? No, 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 usted es un vaso. ¿Quiere que se lo demuestre con la Biblia? Dice la Biblia que la mujer... ¿Es qué? Es un vaso más frágil. Quiere decir que yo también soy vaso. Lo único que yo soy pocío. Pero las mujeres... Entonces, soy un vaso y la mujer también es un vaso. Entonces, que el rey de Babilonia mande a traer los vasos para su fiesta, ¿qué significa? ¿Sabe qué significa? Y sobre todo en estos días, su vaso va a tratar de ser tomado por Belsasar para traerlo a lo pagano. Tenga cuidado. No lo permita. Al que le diga, tráeme tu vaso, dígale usted, ¿querés un tu vaso? Cabal, ¿cómo le diga que eres un tu vaso? ¿Un tu vaso espiritual? Ahora, este Belsasar quiere decir esplendoroso. Según el diccionario de nombres propios del Antiguo Testamento, Jones, quiere decir esplendoroso. Y esto quiere decir que los vasos del Señor van a ser tratados de atraer, de ser atraídos, perdón, van a ser tratados de ser atraídos por medio del esplendor, de aquello que lo deja boquiabierto a uno, ¿verdad? ¿Viste la alfombra? Traída de Persia. ¿Viste el piso traído de no sé dónde? Y pero lo único que no vio, ¿cuál señor? Y ahí pueden estar viendo la capilla ahí arriba, pintada por Miguel Ángel. Es esplendoroso, pero contaminante. Y ahora que dije la capilla de Miguel Ángel, ustedes deben saber que la capilla cistina tiene el Miguel Ángel, permítame que le diga el Miguel Ángel, hermano. Pintó ahí arriba profetas, pero intercaló entre cada profeta, digamos, Jeremías, Daniel, los pintó, en medio pintó pitonizas griegas. con sus nombres, que eran espíritus inmundos de Lilith, femeninos, y que los pintó en la capilla cistina. ¡Oh, pero toda la gente de la cultura! ¡Oh, my goodness! ¡My goodness! ¡My God! Y una gran contaminación. Entonces, mire, yo le quiero hacer una propuesta. Si ya cayó en la contaminación, sálgase de ahí. estaba yo ahí arriba y dije, yo quisiera mandar a hacer una micalcomanía que dijera ¡Di no! Él le voy a contar, mire pues, yo llego a mi casa la noche del 31 de diciembre, que fue, de octubre, perdón, que fue domingo, ¿verdad? Yo estuve predicando todo el día en la casa, aquí en la casa nuestra y suya, como dicen los mexicanos, ¿verdad? En la iglesia, estuve predicando, predicando. cuando llegué en la noche me voy encontrando con un gran rotulón que decía ¡Di no al Halloween! ¡Di sí a Jesús! Y yo entré y dije ¿y esto? Y yo pregunté ¿de plano que algunos cristianos de esos locos, aleluyas, panderetas, fanáticos, pasaron pegando los rótulos en la casa? Dije yo, antes de que pasaran los muchachitos pidiendo dulces. ¡No! Mi hijo David llegó temprano y se sentó en la computadora y puso el gran rotulón ¡Di no al Halloween! ¡Di sí a Jesús! Dije yo, ¡oya evangeliza! Dije yo, primero Dios que siga así toda su vida, dije yo, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué es lo que quiero? Mandar a ser ¡Di no! A las mezclas. ¡Di no a las mezclas! ¡Solo así! Porque no lo van a entender todos. Algunos van a creer que vamos a estar hablando en contra de mixto listo. Pero no es eso, son las mezclas. Solo los de la foto vamos a saber. Entonces, si te han mezclado y te has contaminado, pídele perdón a Dios hoy, ahorita, ahorita. Es lo que estoy hablando, pídele perdón al Señor porque ya viene la mesa. Faltan diez, nueve, ocho, siete. ¡Ah! ¡No, no, no! Miren vosotros, porque tenemos otra mesa babilónica que explicar. Miren esta. Y en el año treinta y siete del destierro de Joaquín, rey de Judá, en el mes doce, a los veinticinco días del mes, Ebil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reino, favoreció a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Pero el siguiente verso es, y lo sentó a su mesa y comió todos los días en la mesa del rey de Babilonia. Pero estaba cautivo. Está bueno que lo haya perdonado, pero estaba cautivo. Era el rey. Miren pues, usted es rey. ¿O no? Usted es rey. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, puede ser que este rey Joaquín lo agarró lo agarró el rey Babilónico y lo tuvo cautivo toda su vida comiendo a su mesa. Aquí te doy yo de todo. No tengas pena, papayito. Fui a hambre lo que querrás. No tengas pena. Te puedes repetir. ¿Y es malo el fiambre? Pues, hermano, lo único que sé es que está caro y feo. Pero no lo probé. Gracias a Dios que a mí no me gusta, pero solo le estoy diciendo que nosotros no deberíamos estar participando en todo ese rollo, hombre. si quieres comer fiambre, cómaselo el 15 de julio que es mi cumpleaños. Pero el 1 de noviembre y le dejan, y le llevan al muerto y le dejan un octavo y el vivo escondido, a ver, a qué hora se van los mudos, perdón, los que no son tan vivos, así, y ya cuando se van sale el vivo, se agarra el octavo y el fiambre. Y qué milagro, el muerto se lo comió. No, no se lo comió el muerto, pero se lo sacrificaron a él. Claro que uno hace cosas en ignorancia, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes volaron barrilete? Qué bonito, yo salía a volar barrilete, y lo amarrábamos a un palo, hermano, y nos íbamos a comer y cuando regresamos ya no estaba. Ahora ya yo de, 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 iba a decir de viejo, pero reprendo en el nombre de Jesús. Ahora de clásico, me vengo a enterar que es una actividad que hacen por allá por Zacatepec, aquellos lugares de por allá, para contactarse con el mundo espiritual. Y, con los muertos, y les mandan mensajes, al revés de Benjamín Franklin, porque ahí le mandaron un mensaje de él y él lo mandaba. este tipo quiere decir su nombre Soldado de la Muerte. No queremos muerte en la Santa Cena. No queremos muerte en la Santa Cena, pero algunos duermen porque la tomaron indignamente. La Santa Cena debe ser tomado dignamente para obtener el beneficio. si la tomas indignamente, hermano amado, puede ser debilitado, enfermo o cortado. Bueno, debo de ir avanzando porque quedan siete, ¿en cuál me quedé? Siete, seis, cinco. Aquí me voy a quedar otra vez. Ah, he dejado, perdón hermanos, la mesa de Adón y Besec. perdónen que los dejé aquí solitarios, como no me quisieron hablar cuando pasé, entonces dije, oh, ¿verdad? Pero aquí vengo con ustedes también. Francamente, hay que quitar todo tipo de contaminación, hermanos. Porque si no, nosotros vamos a ser cristianoides. y mire, no hay nada peor que ser un cristiano murciélago. Batman. El murciélago sube a querer tener comunión con las aves y las aves le dicen, quítate de aquí porque vos sos rata. Y él se mira a su cuerpo y dice, de veras que yo soy rata. Entonces baja y se baja con las ratas y las ratas le dicen, quítate de aquí porque vos sos pájaro. Y se mira las alas y dice, de veras que no será que soy la India María que no soy ni de aquí ni de allá. Definidos. volteate con el hermano y dile, sé definido o chicha o limonada o frío o caliente pero tibio a los tibios que les pasa los vomitan. No, 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 no es que les echen vómito ellos se convierten en vómito. Me recuerdo que mi pastor un día que estaba predicando puso un ejemplo al final de cuentas yo ya no averigüé yo le creía todo así que y se lo sigo creyendo así que doy por sentado que el ejemplo no sé si era anécdota pero él lo puso. Dice que en la guerra de secesión en la guerra allá en los Estados Unidos contra del norte el norte contra el sur cuando fueron liberados los esclavos cuando se abolió la esclavitud dice que había un hombre que vivía en la frontera en donde estaban los tunazos y tenía dos uniformes uno era un uniforme del norte y el otro del sur cuando pasaban los soldados del norte se ponía el uniforme del norte mi general doy parte de que estoy aquí me dejaron cuidando este puesto de observación ah vaya quédese aquí y seguían los otros cuando venían los del sur se ponía el uniforme gris y decía mi general mi general doy parte que estoy en un puesto de observación me dejó el general ah bueno siga acá un día llegaron los dos ejércitos y en la prisa él se puso el pantalón del sur y la chaqueta del norte entonces los del sur le tiraron a la chaqueta y los del norte le tiraron al pantalón y lo hicieron ceviche fueron las mezclas a ver a ver a ver mezclas no 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 ayúdenme bien ah pues mezclas ahí si ya se fueron todas ok sigamos ahora tenemos la de Adon y Besec cinco cuatro tres la mesa de Adon y Besec esta es otra contaminación Adon y Besec dijo setenta reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa como yo he hecho así me ha pagado Dios y lo llevaron a Jerusalén y ahí murió ok ok paremos acá ¿Quieres migajas? ¿O quieres el pango? pero bueno por favor por favor es que estamos en el nuevo pacto por el amor de Dios disculpe la pregunta ¿Para quién dijo Jesucristo que eran las migajas? pero tú eres oveja tú eres oveja del prado del Señor a ti no te corresponde migajas a ti te corresponde el pan entero hermano y aquí es algo bien tremendo porque es el pan de la consolación el pan de la liberación hay diferentes clases de panes lo hemos escudriñado acá en esta serie que hemos estado trabajando desde hace dos años pero el pan completo la bendición completa es para ti entonces no vengas a recoger migajas no vengas por puchitos porque tienes derecho a todo en otras palabras si traes una mentalidad una actitud de que bueno yo ni modo verdad pobrecito yo aquí arrimado no 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 por favor ayúdeme a convencer al hermano que tiene en la pared usted no es arrimado aquí dígale hermano usted no es arrimado usted es puro hijo de casa dígale usted es puro hijo de Dios hombre y si no es todavía acepte a Cristo evangelícelo ahorita de una vez porque no me hace el favor de hacerle la pregunta no le gustaría aceptar pero de veras le gustaría disculpe le gustaría aceptar a Cristo ya le preguntó ah es que es cristiano lo he visto en la iglesia de todos modos hágale la pregunta si usted me pregunta a mí si quiero aceptar a Cristo usted que cree que le voy a decir ya sabe cristiano no yo le voy a decir si yo acepto a Cristo otra vez pregúnteme pregúnteme hermano Sergio quiere a ver a ver a ver si amén amén abro mi corazón y acepto a Cristo otra vez que entre que entre que saque todo todo lo que no le agrada que lo saque de mí yo acepto a Cristo otra vez así que ahora nuevo nacimiento eso si ya no porque solo una vez se nace de nuevo ya nací de nuevo algunos no creen le voy a dar verso bíblico pues aquí yo estoy a la puerta y llamo a quien se lo está diciendo a un inconverso a quien se lo está diciendo a una iglesia en Apocalipsis si no me cree otro verso ábreme la puerta hermana mía amiga mía amada mía ábreme la puerta a quien le está pidiendo que abra la puerta a la amada la esposa la perfecta la iglesia ¿cuánto le abren la puerta al señor jesucristo hoy en sus vidas aleluya cuando reciben el espíritu de dios hoy el espíritu de dios el espíritu del eterno de una vez lo tengo que sellar con esto a ver por favor ¿sabe por qué lo tengo que sellar con esto? porque ya están los anuncios recibo el espíritu de la navidad reprendo en el nombre de jesús entonces para que no lo pueda recibir le voy a hacer la pregunta de una vez ¿cuántos reciben el espíritu del dios eterno del único del único aleluya vamos a ver aleluya ya gloria a dios dale otro aplauso al rey bendito quitemos esas contaminaciones y miremos otra otra mesa rapidito otra contaminación la mesa de saúl hermano esta mesa es tremenda le voy a leer un versículo pero usted sabe la historia primer libro Samuel capítulo 20 verso 34 Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva pues estaba entristecido por David porque su padre le había afrentado ¿cuántos se acuerdan qué pasó en ese capítulo? levanten la mano los que se acuerdan qué pasó levanten la mano los que no se acuerdan déjenme contarles rapidito a los que no se acuerdan resulta que era día de luna nueva el día de luna nueva es cuando empezaba el mes y ellos tenían una celebración doce veces al año entonces David comía y se sentaba a la mesa del rey pero ese día David ya sabía que el rey lo quería matar entonces no llegó y el rey se lo controló pero no dijo nada el primer día el segundo día preguntó ¿y dónde está David? y entonces cuando Jonatán le contestó David me pidió permiso porque tenían celebración allá en la casa de su papá y me suplicó y entonces se levantó enfurecido hermano Saúl y le hermano hermano le sacó el 10 de mayo a a su hijo Jonatán ¿sabe qué le dijo? ¿sabe qué le dijo? le dijo hijo de la perversa ¿acaso no sé yo que tú has escogido al hijo de Isaí para vergüenza de las partes íntimas de tu madre? ¿qué no entiendes que mientras él viva tu reino estará en peligro? entonces viene Jonatán y le contesta y le dice ¿pero qué hizo? ¿por qué lo quieres matar? y entonces Saúl agarró una lanza y se la tiró a su hijo hermano para matarlo para clavarlo a la pared con una lanza perdónenme hermano pero eso es como para hablar hebreo eso es de veras eso es para decir puchica hermano que barbaridad un padre queriendo matar a su hijo en la mesa un padre queriendo matar a su hijo en la mesa a ver por favor ayúdenme hermano ¿qué significa esto? hoy si vino de una vez le frisaron la lengua ¿sabe qué quiere decir esto? bueno tan sencillo hermano peleas enojos ardiendo en ira nosotros cantábamos un himno hace muchos años que decía ardiendo en fuego mi alma está ardiendo en fuego mi alma está ¿cuándo lo saben? uno que decía oh señor quiero que ardas en mi sed como la zarza quiero arder con tu poder y en nuevas lenguas quiero hablar como señal que estoy ardiendo con el fuego celestial aleluya pero aquí este este no podía cantar ese himno sino que decía ardiendo en ira mi alma está si alguien vino enojado no me importa cual sea la causa no me importa cual sea la causa bravo es bravo enojado es enojado y rabioso es rabioso iracundo es iracundo hermano cerco pero es que usted no sabe mire esta mujer como se tardó en venir me perdí toda la alabanza y por eso no le hablo ¿a cuánto les cuesta salir de la casa hermanos? quiero ver las manos a los que les cuesta salir de la casa vamos a ver y aquí atrás habrá alguno que le cuesta salir algunos que dicen bueno eso era lo que yo hacía en el principio del evangelio pero ya me arrepentí ¿sabe qué hacía? me levantaba temprano y iba a empezar el culto y le decía a mi mujer ya estás no que hace falta que el serjito que todavía que el pablito que la pablita mira mamita nos vemos en la iglesia le decía que malo que soy verdad nos vemos en la iglesia le decía hasta la vista baby y me iba al rato llegaba ella con los tres hermanos al sótano se iba porque ya no había lugar y además los chivises como le estaban ¿recordás? pero ya me perdonaste si chulito me dice desde allá si chulito y me hace así ah no hermano ayúdeme con él porque también está ¿cómo hacer eso? bueno yo eso hacía ¿verdad? yo llegaba contento pero ella ya no mucho ya a mediodía le decía ¿por qué estás enojada mi vida mi cielo? yo no me imaginaba por qué podía estar enojada si yo estaba buscando a Dios bueno pasaron esos años ahora hago lo mismo no, no, no si le pregunto ¿cómo vamos a hacer? porque siempre tenemos hijos pequeños hermano entonces como cuesta arreglarlos hombre ¿cuántos tienen hijos pequeños? cuesta arreglarlos ¿verdad? se meten al baño y ya no salen los y media hora hermano y y fulano ya todos hasta desayunados ¿verdad? y fulano está en el baño cuando uno entra hermano un sauna el papa ya viene para la santa cena le va a ser más fácil recibirla bueno más difícil solo tiene que tener cuidado de que cuando voltee a ver no bese al que está a la par hermano que tiene un hule bien grande ok vamos a sacar la ira de aquí solo antes de sacarla alguien vino enojado aquí entre nos aquí entre nos alguien vino con alguna molestia así enojadito así grr grr con alguien si tiene la par al que con el que se enojó tomenle la mano y dígale perdoname ¿por qué te quiero matar? no, no, no eso no solo dígale perdoname ya le ves ok ya que le dijo ahora vamos a echar fuera la ira ira muy bien con ese bastó vamos a ver híjale dos uno se paró muy bien la mesa del profeta viejo esta es otra contaminación que no podemos tener ahora que nos acercamos a la mesa del señor en el primer libro de reyes capítulo 13 versículo 18 y el otro le respondió yo también soy profeta como tú y un ángel me habló por palabra del señor diciendo tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua pero le estaba mintiendo pero le estaba mintiendo pero le estaba mintiendo rápidamente déjeme contarle rápidamente este fue un profeta que Dios envió a un rey para darle una profecía Jeroboam se llamaba el rey Jeroboam perdón y le dijo así dice señor altar altar sobre esos de altar se quemarán huesos humanos y el rey lo quiso capturar y se le quedó la mano seca y el profeta lo tuvo que sanar y entonces se regresó el rey le dijo que comiera con él y él no quiso porque él le dijo Dios me dijo que no comiera nada aquí y se regresó entonces le llevaron el chisme o la noticia a otro profeta que hacía mucho rato que no profetizaba y lo mandó a llamar con este engaño entonces el otro regresó comieron y cuando estaban a la mesa por fin vino otra profecía sobre el profeta viejo y le dijo por no haber obedecido la palabra que el señor te dio cuando salgas de aquí un león te matará en el camino dicho y hecho cuando salió el león lo mató y no le hizo nada a la bestia de carga que se quedó ahí o sea no era por hambre pues si no se lo hubiera comido a él y al asno pero el asno se salvó y el profeta lo mataron hermano a veces los asnos se salvan ¿verdad? ¿por qué? porque desobedeció órdenes hay instrucciones que Dios le da a uno hermano en el ejército acostumbran ellos a decir las órdenes no se discuten se cumplen eso puede que le parezca mal bien o regular a la sociedad civil yo solo estoy diciendo lo que le dicen a ellos y en el caso del señor es lo mismo las órdenes no se discuten se cumplen cuando tú empiezas a discutir una orden de Dios tu nombre ya no aparece en el libro de las hazañas le voy a poner ejemplos Ananías ve a la casa tal tengo un misiervo ahí que se llama Pablo y que ha visto en visión a un hombre que se llama Ananías que entra y le pone las manos ve y Ananías se para él no tenía que discutir las órdenes se para y dice señor disculpa yo no sé si tienes internet allá en el cielo señor o si llegan las news allá arriba pero ese hombre al que me estás enviando es un criminal aquí ha matado un montón tiene cartas de los ancianos para perseguir a la iglesia ha hecho demasiado daño pues informando al señor porque no quería ir ve porque instrumento útil me es escogido este es un instrumento útil yo me he escogido y le he mostrado cuanto ha de sufrir por mi nombre ve ve pero nunca más vuelve a aparecer ese Ananías en el libro de los hechos fue la última vez que apareció por andar discutiendo órdenes divinas salud uno cero ahora empieza la cuenta tengo aquí hay otras casas vamos a ver si tengo otra pero la mesa de Absalón si solo se la voy a leer la mesa de Absalón es tremenda Absalón ordenó a sus siervos diciendo mirad cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino cuando yo os diga herir a Amnón entonces matadle no temáis acaso acaso no lo he mandado yo pues tened ánimo sed valientes en otras palabras el que es mandado no es culpado pero lo invitó a su mesa a todos los hijos del rey para matar a Amnón ¿por qué? porque Amnón había violado a su hermana Tamar venganza si hay gente que viene hoy acercándose a la mesa del señor y tienen actitudes de venganza en su corazón purifique esa inmundicia sáquela sáquela porque si no va a entrar contaminado a la mesa del señor así que me ayuda ¡venganza! ¡venganza! ¿alguien le ha hecho un mal a usted? ¿alguien le ha hecho un mal? ¿alguien ha hablado mal de usted? ¿alguien le dio un cheque de hule? ¿qué va a hacer? ¿se va a vengar? discúlpenme pero viene a la mesa el señor tiene que echar fuera esa venganza ese sentimiento perdone y recuérdense que la Biblia dice ¡mía! es la venganza yo pagaré es más incluso debería decirle al señor dale otra oportunidad por favor que Dios tampoco le va a hacer caso a usted pero por lo menos ahí se va a ver la actitud del corazón suyo vamos a ver si tengo otra mesa por aquí la mesa de Jezabel Padre Santo esta si era una criminal hermano mire de todos los que he mencionado de todos que eran en calidad de pantuflas cuando la comparamos con Jezabel Jezabel era terrible Jezabel era una asesina Jezabel mataba profetas Jezabel seduce Jezabel enseña Jezabel engaña hermano es impresionante y Jezabel alimenta a los falsos profetas mire mire este pasaje primer libro Reyes 18 19 ahora pues envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo junto con 450 profetas de Baal de Baal el dios del agua y del fuego y 400 profetas de Ashera esta era una diosa de la fertilidad sexo que comen a la mesa de Jezabel o sea que Jezabel alimentaba cuestiones de tipo sexual por eso es que le dicen en el Nuevo Testamento tienes ahí a esa mujer Jezabel que se dice profetiza que enseña y seduce a mis siervos y los seduce para comer cosas sacrificadas a los siervos pero después dice despuésito dice que los que fornican con ella entonces Jezabel es un movimiento de fornicación hermano discúlpeme mire pues mire si usted tiene problemas de índole sexual sexo ilícito me refiero debe quitar esa contaminación de su vida de una vez por todas la debe de quitar la debe de arrancar porque esa contaminación puede hacerle mucho daño ahora que se hace acerca a la mesa del señor yo no quiero abundar mucho en ese tema porque realmente ya se me pasó el tiempo y además me hacen falta otras mesas la mesa de naval la mesa de naval es una mesa de una actitud de un corazón con una actitud de no dar de no dar él dice en la biblia que en primer libro de Samuel 25 36 entonces Abigail regresó a naval y aquí él tenía un banquete en la mesa en su casa como el banquete del rey como el banquete de un rey y el corazón de naval estaba alegre pues estaba muy ebrio por lo cual ella no le comunicó nada hasta el amanecer pero lo que pasó hace un momentito antes de esto fue que David le mandó a pedir comida y él no le quiso dar y tenía de sobra yo quiero decirle los corazones mezquinos aquellos que se les pide para que ayuden y no dan esa es una contaminación en la mesa ¿sabe por qué? porque en la mesa el Señor dio su vida y pretende que nosotros demos la nuestra perdónen pero todavía estoy asombrado de la actitud yo no estaba aquí estaba predicando afuera pero estoy asombrado de la actitud tan linda que tuvo esa niña de cuántos años seis años seis años que una su pariente la vino a visitar de Estados Unidos y le dio quinientos dólares para que comprara una sucamita y un subamueblado de eso que le gustan a las niñas claro ya tiene lo que sus padres le habían dado pero pero con eso podía comprar algo más eran que cuatro mil cinco por ocho un poco más de cuatro mil quetzales muchachita de seis años se hizo el anuncio de que se iba a ir a Senaú que los hermanos tenían problemas y que por aquí y toda la cuestión y la muchachita le dijo a su mamá mamá el dinero que me dio mi tía creo que era yo lo voy a entregar para los hermanos y la actitud de la madre también bien tremenda hermano porque la mamá le hubiera podido decir no 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 mi hijita no lo que pasa que sos una niña tú no entiendes esto así que no te lo doy pero la mamá le dijo está bueno mi hijo es tuyo si tú lo quieres dar dalo no le quitó la bendición a la muchachita entregó el dinero y cuando los hermanos fueron a comprar cosas encontraron un aparato de sonido para la iglesia que costaba cabal lo que la muchachita estaba dando ahora están con el pastor Roberto se llama vino la semana pasada a agradecer por cierto que yo estoy voy a buscar a alguien que me tradujera del quechí porque él dijo perdonen pero no me expreso bien y entonces yo decía alguien quechí y todos los hermanos todos los traductores que tengo ese día no llegaron pero lo que yo voy el corazón de un niño tan desprendido para dar hermano naval y chinges a mí para que yo le dé aprovechado este que se yo muchos siervos se han escapado su señor en estos días no nada le doy sigamos chupando a ver traigan más baro y díganle a ese que no la mesa de naval contaminación de mezquindad para poder dar eso es terrible aleluya por eso mire cuando lo vemos en lo físico ya lo voy a dejar en paz ahorita ahorita le paso la mesa usted no va a tener que venir a la mesa yo le voy a llevar la mesa ya dio como soy de buena gente como usted a veces se está comiendo la gente se juntaron diez para comer y a la hora de pedir da todo a mí tráiganme tal cosa a mí tráiganme tal hasta dejan comida y mire y tendrá por postre y tendrá no sé cuánto a la hora de la cuenta como tres andan en el baño y no regresan y hay otros que ahí se quedan pero no desenfundan ni en defensa propia y siempre hay más de alguno verdad que dice bueno cárguelo a esta tarjeta por favor no muy contento pero ahí vemos mezquindazas para en eso claro que usted no conoce gente así o si ah evangelícelo esta mesa que le voy a invitar ha costado lo que usted no se imagina y y y no estoy hablando de lo material de ahorita no estoy hablando del alquiler de este lugar del sonido plataforma el esfuerzo de los hermanos no 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 esa es parte del dar de ellos y de ustedes porque si ustedes no ofrendaran y no desmaran no podríamos hacer una actividad de cárcel y de dónde no 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 pero yo no estoy hablando de eso estoy hablando de esta mesa esta mesa esta mesa ha costado mucho ha oído ese himno porque no suben los hermanos donde están los hermanos de la alabanza la adoración siempre están listos los hermanos ha oído usted ese himno que dice jamás sabré cuánto costó el sacrificio en esa cruz no sé si lo ha oído tenemos quien de los hermanos que están si lo sabe o no lo sabe solo quiero que canten ese pedacito quien es la primera voz duele la primera voz solo quiero que si solo no lo vamos a cantar completo no sé si para que lo identifique usted vengo a adorarte vengo a brillarte vengo a decirte mi sueño no sé y tú eres amoroso digno de la alabanza y maravilloso para mí jamás jamás sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz en esa cruz yo quiero que usted analice cuánto costó y que nosotros hoy pudiéramos acercarnos a esta mesa el padre permitió que su hijo viniera a la tierra y con dolor pero con dolor lo tuvo que dejar solo a merced a expensas de los que le perseguían el padre hizo un gran sacrificio no solamente fue el sacrificio del hijo el padre un padre todo poderoso viendo sufrir a un hijo y que él puede intervenir inmediatamente el hijo hizo otro sacrificio tremendo el espíritu santo hizo un sacrificio tremendo para no intervenir hasta los ángeles hicieron un sacrificio porque más de alguno de ellos se hubiera querido salir y mandar mire todavía esperenme un ratito hermanos espérese porque si no se van a quedar mucho tiempo con los azafates ahorita lo vamos a hacer solo prepárense por favor gracias por su disposición hermanos si él no hubiera proviso ¿qué hubiera pasado? si él no hubiera estado dispuesto a dar ¿qué hubiera pasado? por eso por eso nosotros no podemos venir en una condición de mezquindad como la de naval extraordinario yo quiero agradecerle al señor en esta oportunidad le quiero suplicar a usted que se ponga de pie y que no se vaya a sentar por favor hasta que le den los dos elementos ya cuando le han dado los dos elementos por favor no se vaya a quedar de pie también porque nos confunden el propósito de esto es saber que todos tienen el pan y todos tienen el pan pueden pasar mis hermanos y mis hermanas dándoles el vino y el pan ustedes se quedan con eso mientras nosotros vamos a cantar este himno todos marones mujeres todos este himno vengo a adorarte vengo a humillar vengo a recibir mi soledad me dueres amor tanca mi gloria y agradece y maravillosa para mí nombre de luz desde en vida está la tierra Soto sonrisa y breve Mi corazón te adora por siempre Espero vivir por ti Vengo a morar, vengo a mi llanta Vengo a la hermosa, mi santo Que te salva, vengo a la hermosa Mi maravilloso, maravilloso Y vengo a morar, vengo a mi llanta Vengo a la hermosa, mi santo Que te salva, vengo a la hermosa Vengo a la hermosa, mi maravilloso Que te salva, vengo a la hermosa Vengo a la hermosa, vengo a la hermosa Vengo a la hermosa, mi santo Vengo a la hermosa, mi amor Vengo a la hermosa, mi maravilloso 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 Los que cantaron a ti fueron un saludo Abrazame cuánto costó de mi pecado en esa cruz Abrazame cuánto costó de mi pecado en esa cruz Abrazame cuánto costó de mi pecado en esa cruz La Iglesia de Jesucristo 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 Wow, ese es un ambiente muy lindo que hay hermano La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Vengo para ti Para mí ¿Por qué? La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Dios La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo